Bueno pues estamos aquí tratando de mostrarles un nuevo proyecto que tengo en mente se trata de una máquina fresadora, en inglés se le llama CNC Tool Machine y pues vamos a presentarles un simulacro en este caso, casi en vivo vamos a cargar un código, código G, este sistema trabaja con código G vamos a cargar el código G, en este caso vamos a cargar este este que es una especie de escudo que la máquina va a cortar si estuviera totalmente completa cortaría una especie de escudo, como ustedes ven aquí está esa especie de escudo que les menciono, ahí está la máquina fresadora lo va a cortar y aquí va a mostrar los tres motores el que viene siendo el X, la Y y la Z la Z es la navaja, es el motor que controla la navaja hacia arriba y hacia abajo este y en los otros dos, la X y la Y que son los vértices este pues como les digo vamos a cargarlo, les voy a mostrar como trabaja más o menos este para que vean los motores moverse, de hecho los tengo aquí los motores se van a mover, en este momento le vamos a aplicar que empiece y los tenemos aquí los motores, este como ven tenemos aquí, este motor que está aquí este es el motor Z, que es el que controla la navaja hacia arriba y hacia abajo luego tenemos el Y y tenemos el X, que son los que van moviendo la máquina tenemos aquí los tres controladores, controladores de buena marca, muy precisos por cierto este, el motivo por el cual uso motores japoneses como les muestro aquí, este es un motor japonés, hecho en Japón de muy alta calidad, de muy preciso, una precisión muy buena este, el motivo por el cual que cuando vas a cortar metales este, todo esto debe tener mucha precisión porque es como las matemáticas no se aceptan errores en este caso tenemos también aquí el breakout board no se como se dice en español pero es la unidad que que les da la señal a los tres controladores viniendo de la computadora por medio del cable de impresora este y pues como les dije vamos a mostrarles aquí el proceso, está aquí aquí está la navaja, la navaja está trabajando aquí, ven esta flechita verde que está aquí, es la navaja que sube y baja verdad y en este caso tenemos aquí la línea de corte este punto que ven aquí es la línea de corte donde estaría cortando ya fuera madera plástico o algún otro material incluso metal para uno de ellos sería lo mío un metal muy blando verdad y tenemos aquí el funcionamiento de los tres motores de los tres tenemos tres axis como les dicen en inglés tenemos el Z que viene siendo la navaja vemos el Y y el X y aquí tenemos el proceso como va procesándose cada código y pues en si eso es lo que les quería mostrar si a alguno de ustedes les sirve o tienen alguna pregunta pueden ponerme preguntas en mi canal si alguien tiene una pregunta de cómo es que logré programar esto o lo he logrado no es tan difícil pero pues fácil fácil no pero se logra este mi siguiente proyecto será pues fabricar la máquina en sí poner los motores en su lugar y ponerla a trabajar pues muchas gracias y espero esto les sirva de algo les de ideas que es lo más importante y pues diviértanse en lo que sea pero diviértanse un poco más y 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 Gracias.